Un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación La culpa de todas las perotías, la tienen tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo, para adorarte, tengo una razón Quizá para odiarte, será mi castigo, queriendo olvidarte, ya no tenga más valor Para mis cosas, yo tengo en la vida, solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa